Si fuéramos a poner una canción del gato Esteban, pondríamos una que es donde los niños juegan. Where do they children play? Y bueno, acá estamos en un lugar donde somos casi todos adultos responsables y tenemos un niño que está jugando acá mientras hacemos esto. Me suena un tanto familiar. Bueno, vamos a poner una canción de Joni Mitchell que creo que no tuvo hijos, porque creo que Joni Mitchell tiene nombre de varón, pero es mujer. Entonces después creo que además no tenía novios, tenía novias. Pero hay gente que sabe más de Joni Mitchell que está esperando algún día conseguir un disco. El disco como más famoso, archi famoso de Joni Mitchell, creo que se llama Blue. Y no es Blue Valentine ni tampoco es Blue Jasmine, que es esta película nueva del señor Woody Allen. Lo que me recuerda que hay personas que viven más o menos años que otras. O sea que Woody Allen no sé cuántos años tiene ahora. Pero bueno, la cuestión es que Joni Mitchell sigue viva y en el 1976, luego de haber sacado Blue y un poco antes o después de haber tocado con una banda super poderosa que incluía a todos los virtuosos del rock jazzístico, llamémoslo así. Parece que no sé cuándo, en el año 1976 grabó este disco que le hizo una canción no al boxeador este que se llamaba Rubin Carter. Fue un año más tarde, fue en el 76, editó este disco con H que no sé ni siquiera cómo pronunciarlo porque tiene la H y la H no sé cuándo es muda y cuándo no es muda. Bueno, la cuestión es que Joni Mitchell sacó este disco y escribió una canción que se llama Amelia, que de hecho Amelia es el nombre de la persona que durante mi infancia me cuidaba, Amelia se llamaba. Pero en realidad la Amelia que habla esta chica, Joni Mitchell, es una persona que atravesó el Atlántico, creo que atravesó en un avión. Fue como la primer mujer en cruzar el océano, no sé qué océano. Y después hicieron la película también. Siempre hacen películas de las personas estas. Ahora bien, de Joni Mitchell no hicieron la película. Vamos a poner el disco ahora. Está editado por Asylum Records, que es como un sello familiar si uno le gusta Tom Waits. Así que vamos a poner a Joni Mitchell, que de hecho, mientras se llamaba Joni y era mujer, estuvo en un romance con uno que se llamaba Graham Nash, creo, o algo así. No, Stephen Stills. Bueno, y acá no sé a qué amigo se invitó, pero está, ah, está Neil Young acá. Y está Neil Young y está uno que se llama Larry K. Bueno, en fin. Ah, y está Jaco Pastorius, que la banda que hizo Shadow Sunlight incluía a Jaco Pastorius que fue en la puerta de un boliche. Lo cual me recuerda a otros boliches y a otras puertas. Pero lo de Jaco Pastorius al menos era en otro bar. Fue en otro bar que estaba medio borracho, parece. No lo dejaban entrar. Le tengo que invocar a la canción. Ahora sí vamos a escuchar a Amelia. そうですね. ¡Cuál fue ese gr tile lowsuosa! Esa canción. Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!